Buenos días, este es un mensaje que es general, de acuerdo para muchas personas que sienten miedo. Es normal, la falta de práctica hace que tú te sientas muy inseguro con el coche y encima con toda la gente que hay al volante y más ahora también en agosto que la isla la tenemos a tope, mucho más. Pero algo muy importante, si tenéis un amigo o una amiga, de acuerdo, que se venga con vosotros. Si os da miedo, oye, vente conmigo, hazme 20 minutitos de compañía en el coche. Parece una tontería, pero cuando vas solo te acojonas y te da miedo salir de tu zona de confort. Pero cuando vas con una persona, que confías un amigo o una amiga, tu padre, alguien que no te grite, desde luego, sal de esa zona de confort donde circulas habitualmente. Simplemente el hecho de que tú no estés solo, conduces muchísimo mejor. Y sabes que si te va a pasar algo, no vas a estar solo, ¿de acuerdo? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo me compré mi moto grande, tenía pánico de ir a Sacalobra. Si sois de aquí de Mallorca, sabréis que Sacalobra tiene curvas tremendamente pequeñas, cerradas. Es como un twister. Y a mí me daba miedo bajar sola. Creí que no iba a bajar. Pero mi hermano me acompañó en su moto y bajé y no me pareció que fuera tan terrorífico. Es la cabeza. La cabeza es tremenda, es terrorífica, ¿de acuerdo? Así que un consejo muy bueno, acompañaros con alguien. Que venga un amigo, una amiga, alguien que te dé confianza y sales un día de tu zona de confort. Si te dan miedo las autopistas, ven conmigo que quiero probar un poquito circular por la autopista. Sales, te entras, sales, te entras y con calma. No te dejes llevar por la gente que tiene mucha más experiencia, coches mucho más potentes. Porque esto es como la vida. Tú puedes ser muy educado y al lado tener un becerro que está todo el rato diciendo palabrotas, ¿de acuerdo? No te fijes en la gente, en ti. Ve cogiendo seguridad poquito a poco. Y da igual que aquí te pase un Porsche a 140 por hora. Olvídate tú tranquila a una velocidad equilibrada, por encima del mínimo y por debajo de la máxima. Y tú verás cómo vas cogiendo confianza poco a poco. Ya me contarás.